Nuevas skins de Naruto llegarán próximamente a Fortnite y podríamos tener una colaboración con Juice WRLD. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos varias noticias de las cuales hablar relacionadas con Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más que añadir, start. Iniciamos este video con el anuncio de que ya se han filtrado los cosméticos restantes para la colaboración de Fortnite por Marvel Zero War, al menos tratándose de la skin del Spider-Man Zero. Los estarán viendo en pantalla, se trata de este gesto llamado aterrizaje de Spider-Man y esta hacha de telarañas que será su herramienta de recolección. Recuerden que al momento de subir este video pueden conseguir la skin de Spider-Man Zero con su mochila únicamente comprando el cómic Fortnite por Marvel Zero War y canjeando el código. Pero aparentemente el día de mañana debería de llegar estos objetos a la tienda. Y sería como tal la skin con la mochila, el gesto y la herramienta de recolección. Y ahora que mencionamos los cómics de Fortnite por Marvel Zero War, en pantalla les estaré dejando la que será la portada del quinto y último cómic de esta colaboración. Podríamos estar cerca de una nueva colaboración con la serie de ídolos. Ya les habíamos comentado que había rumores de una colaboración de Fortnite con Juice WRLD. Y en una información reciente, en un directo le han preguntado a su manager si es que va a llegar una colaboración con Fortnite. A lo que respondió, si digo algo me meteré en problemas. Con estas palabras parece que su llegada está prácticamente confirmada, aunque no sabríamos cuándo podría llegar. En caso de que esta colaboración sucediera, abrirá las puertas a que artistas fallecidos llegaran a Fortnite. Pero ya veremos si es que sucede. Un poco antes de que comenzara esta temporada, les comenté que se había filtrado el pase de batalla que resultó ser cierto. Y la misma persona que filtró este pase de batalla, filtró que tendríamos una nueva colaboración de Fortnite con Naruto. Lo cual se ha confirmado el mismo día de hoy por las redes de Epic. Mediante esta imagen donde podemos ver que dice Fortnite por Naruto Shippuden Rivals. Además se menciona la fecha del 23 de junio del 2022. Y con la confirmación de esta filtración, tenemos el hecho de que se mencionaba que el equipo 8 sería el nuevo equipo en llegar a Fortnite. El cual incluye a Kurenai, Hinata, Kiba y Shino. Aunque por la imagen que podemos ver en este teaser lanzado por Fortnite, podemos ver los colores rojo y negro. Por lo que comenzó a especularse que podríamos tener la llegada de alguno de los miembros del grupo Akatsuki y del anime a Fortnite. Además si recuerdan en la colaboración pasada ya tuvimos la herramienta de recolección de Hidan. Así que esto hace más posible que miembros de Akatsuki lleguen a Fortnite. Aunque es casi un hecho que Hinata y Kiba del mencionado equipo 8 si llegaran. Veremos si es que un miembro de Akatsuki u otro personaje de Naruto llega al juego. Game over, nos vemos en un próximo video.